Bueno, y como anticipábamos en la introducción donde hacíamos algunos comentarios sobre el discurso presidencial que pone en movimiento la pelota política de forma formal del escenario político en la Argentina vamos a hacer un repaso de este discurso, vamos a acercarnos a las repercusiones desde actores, desde referentes del conurbano, de referentes cercanos y para eso estamos en comunicación con uno de los protagonistas que estuvo esta mañana en el recinto el diputado nacional Sebastián Salvador, referente de la UCR de San Fernando Sebastián, ¿cómo estás? Acá Ariel, ¿de qué pasa web? Ariel, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo estás Sebastián? Contanos un poco la primera reflexión acerca del discurso presidencial Bueno, la verdad que fuimos con la expectativa de que el presidente esté a la altura de las circunstancias en términos de su discurso, donde estamos viendo un país que está prácticamente cada vez más pobre no, prácticamente, está cada vez más pobre, con índices de pobreza que jamás había alcanzado con índices de marginalidad y de indigencia que tampoco había alcanzado producto, por supuesto, de sus dos años y creo que tenía que el presidente en este caso unir a los argentinos intentar hacer un discurso que no genere grieta porque inclusive estamos por votar una cuestión que es beneficiosa no solo para el país, sino para su propio gobierno él como principal responsable de este país debería ser el primer interesado en solucionar las cuestiones que están aquejando día a día a nuestro país y a nuestra provincia y lo primero que hace es mirar un país que no existe un país de las maravillas, digamos, como habitualmente lo hizo en cada uno de sus discursos de inicio de sesiones ordinarias y no hablo de la realidad del país cómo va a ser para bajar la inflación no hablo de seguridad prácticamente de nada donde la seguridad es uno de los principales problemas y sobre todo nosotros en el conurbano lo que está pasando en Rosario, que la gente está preocupada no hablo de corrientes se quemó más del 10% de una provincia de su país y no hablo de corrientes realmente es inexplicable que un presidente de la nación que ya en realidad nos tiene acostumbrados porque lo hemos escuchado decir barbaridades o decir alguna cuestión y a las horas o al otro día decir totalmente lo contrario por eso no nos sorprende tanto pero bueno, dada la crisis en la que estamos en el país pensamos que tal vez podía reaccionar y tener una actitud mucho más que abarque a todo el país y que no le hable solamente a sus fanáticos Sebastián, parte de tu interbloque se levantó en un momento cuando el presidente hizo referencia a la deuda asumida por la gestión anterior y responsabilizando, diciendo que iban a investigar ¿entendés eso como una chicana? ¿y si entendés así, la decisión de tu bloque fue quedarse igual? el bloque radical, junto con Mario Negri nosotros, Facundo Manes nos quedamos escuchando al presidente a pesar de las barbaridades y de no compartir por supuesto lo que estaba diciendo yo quiero recordar que el país cuando lo tomó Mauricio Macri que no es de mi partido y tampoco lo defiendo pero asumió con default con las tarifas pisadas con un índice de pobreza y de inflación que eran mentiras porque teníamos un INDEC que estaba cooptado por Moreno y sus secuaces que nos mentían hay que recordar todo eso con inflación y con pobreza cada vez en ascenso que el INDEC decía que era el 20 y pico por ciento pero sabíamos que era más del 30 entonces bueno, parece que realmente me parece que es inconducente decir cuestiones que han pasado en el gobierno anterior que algunas de las cuestiones seguramente tienen razón pero me parece que no es el momento no es el ámbito y la gente del PRO está en todo su derecho se vieron ofendidos cuando habló de la deuda de una querella realmente me pregunto por qué no quereyó a su vicepresidenta cuando él decía que estaba imputada o que tenía que ver con el pacto con Irán o hablaba de corrupción cuando él no estaba en el gobierno pero bueno, todo eso hizo que el bloque del PRO se levante y bueno, ellos tienen derecho a hacerlo es una querella penal que ya había hablado hace un año realmente no lo hizo hasta ahora no sé si lo va a hacer pero bueno, todos los demás bloques como el de la Unión Cívica Radical el de la Coalición Cívica nos quedamos y los bloques más chicos también lo importante es que juntos por el cambio más allá de algunas obviamente de no compartir todo en general votamos todos igual y estamos en el mismo barco y vamos a ir juntos a las elecciones del año que viene Donde sí hay diferencias es en el oficialismo con el tema del Fondo Monetario Internacional que va a ir al Congreso hoy lo ratificó el presidente remarcando también de que juntos no había llevado el tema al Congreso en su momento pero frente a los rumores que podría pasar por decreto ratificó que iba a mandarlo al Congreso ¿Hay una posición unificada en juntos sobre cómo van a tratar el tema del acuerdo con el fondo? Cuando lo tengan dijo que en las próximas horas iba a ser de conocimiento de todos los legisladores las particularidades del acuerdo Sí, no lo dio a conocer nosotros no lo conocemos tenemos buena predisposición para acompañar el proyecto si es que por supuesto nos cierra todo lo que vemos en este acuerdo pero bueno tuvo una actitud provocadora y violenta al referirse al acuerdo anterior o a la deuda anterior pero no nos explicó de qué se trataba todavía así que no sabemos si vamos a tener un criterio unificado o no pero lo más preocupante es que ellos no tienen un criterio unificado que ellos son el gobierno nacional y que ellos tendrían que estar unificados peleando por esto y hoy faltó un actor de su bloque un referente de su bloque y bueno y después había que fijarse quiénes aplaudían y quiénes no cuando hablaban del acuerdo con el fondo pero bueno estas son cuestiones que nadie quiere acudir al fondo en la historia de la Argentina yo creo que cada uno de los gobiernos que acudió fue por necesidad porque no le quedaba otra y eso le ha pasado a muchos gobiernos pero la realidad y eso es una cuestión ideológica más que nada pero lo que no quieren admitir y por eso hacen todas estas actuaciones de que Cristina no opina de que Máximo renuncia de que Guzmán por otro lado acuerda con el fondo la verdad es que el gobierno peronista kirchnerista de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández va a acordar con el fondo monetario internacional y van a hacer un ajuste esa es la realidad y hay cuestiones que se tienen que hacer y hay cuestiones que nosotros no compartimos y bueno veremos la letra famosa la famosa letra chica para ver cómo cómo evoluciona esto pero si es necesario para el país por supuesto que nosotros lo vamos a acompañar yo creo que lo peor que podemos hacer es entrar nuevamente en default como lo había dejado en Cristina lo había dejado Cristina en el 2015 porque no vamos a tener acceso a ni a créditos ni a organismos multilaterales ni a bancos internacionales que nos nos den algún préstamo sino que vamos a quedar aislados del mundo entonces en ese contexto yo en principio veríamos con buenos ojos de acompañar esto ahora bien cuando lo veamos definiremos hay diferentes posturas en el bloque pero tenemos que ver la realidad primero estamos conversando con Sebastián Salvador diputado nacional de la UCR referente de San Fernando Sebastián te agradecemos este rato te hago la última pregunta una reflexión sobre este ciclo político que se abre y también el rol de la oposición y el rol en el congreso un ciclo político en el que está marcado por un presidente que sale de una pandemia muy golpeado con mucha debilidad con muchas tensiones en su frente interno y una oposición que ve como posible y como un objetivo real y alcanzable volver al gobierno en 2023 digamos ¿no? ¿cómo ves que ese combo o qué escenario genera para los próximos meses en la Argentina y en el Congreso Nacional? Mirá en primer lugar lo que quiero decir que porque hoy ponderó el manejo de la pandemia el presidente y la verdad que fue pésimo por eso que eso es bueno también aclarar estas cuestiones hubo 132.000 muertos con vacunas que llegaron extremadamente tarde que por cuestiones ideológicas por supuesto mentirosas porque nunca sucedió que nos iban a sacar los glaciares las Malvinas podrían haber traído las vacunas mucho antes y hubiésemos evitado muchísimas muertes eso eso no hace falta ni demostrarlo porque el acuerdo con Pfizer se firmó y los glaciares siguen estando por eso por eso pero él ponderó mucho el manejo de la pandemia y de las vacunas como si hubiese sido primero que es lo que correspondía hacer y en segundo lugar lo hicieron mal y además que se robaron las vacunas tuvieron el vacunatorio como ocurrió no solo en el gobierno nacional sino en muchos lugares del conurbano y eso hay que prestar mucha atención también y además bueno con lo que te decía al principio habló de la deuda las deudas con las LELIC por ejemplo que dijo en su campaña que iban a desaparecer para mejorar las jubilaciones pasó aumentaron la deuda casi el doble del 5,4% del PBI al 10,3% y finalmente las jubilaciones terminaron perdiendo un poder adquisitivo con lo cual es una es todo lo que cuenta el presidente es todo al revés pero bueno en relación a lo que vos me decís si a como ves la posición y el escenario político en esto en un presidente que objetivamente haya sido por la pandemia pero está en un momento de debilidad eso lo compartimos todos tiene un congreso que no tiene mayoría tiene funcionarios muy fuertes de funcionarios y referentes muy fuertes de su propio espacio que lo cuestionan y hoy en las encuestas que están dando vuelta los referentes de la oposición son los mejor posicionados de cara al 2023 esos son datos objetivables después podemos discutir será tela de discusión si fue por la pandemia si fue por los errores pero el escenario de acá para adelante es bastante objetivo y bueno y les da un rol protagónico a ustedes si, si por supuesto nosotros queremos llegar al gobierno dentro de la coalición esperemos en primer lugar que el gobierno termine y lo mejor posible porque acá no se trata de nosotros de la oposición o del oficialismo acá se trata de toda la Argentina y de los que viven adentro de la Argentina que la están pasando muy mal entonces como oposición responsable nosotros desde la Unión Cívica Radical queremos que el gobierno termine lo mejor posible ahora bien también queremos ganar y sabemos que el gobierno tiene está muy complicado por estas cuestiones hoy faltó el ex presidente del bloque de diputados que es Máximo Kirchner con lo cual tienen frentes abiertos internos por todos lados nosotros vamos a hacer todo lo posible para que puedan terminar bien el gobierno y ahí sí cuando corresponda que va a ser en unos meses o a partir del año que viene empezar la carrera electoral y dentro de juntos nosotros tenemos aspiraciones hoy el radicalismo está muy fortalecido hoy el radicalismo tiene candidatos y más allá de que estemos pensando en la coyuntura actual por supuesto que nos vamos a preparar para ser gobierno porque estamos convencidos que la Argentina merece otro tipo de gobierno entrar en la modernidad creo que el kirchnerismo atrasa atrasa 30-40 años atrasa inclusive volviendo a recetas que aplicaron en sus 12 años anteriores cuando gobernaron que ya no sirven para 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 estas épocas con lo cual nosotros estamos en carrera nosotros queremos entrar como te decía en la modernidad queremos tenemos candidatos y tenemos dirigentes preparados para afrontar un gobierno con todas las complejidades que la Argentina requiere así que en eso estamos y obviamente siempre en el marco de juntos por el cambio gracias Sebastián por este rato de conversación con ¿qué pasa hoy? al contrario un abrazo para todos ha sido Sebastián Salvador diputado nacional con las repercusiones del discurso de Alberto Fernández esta mañana en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional vamos a un tema para el separador y ya nos vamos para Morón una referente del frente de todo el otro la grieta y nos vamos del norte al oeste